Patricia Flores Anguiano, secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, y Juan Pablo Puebla Arevalo, secretario de Organización de ese Instituto Político, en una carta dirigida a Carlos Navarrete, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, denunciaron actitudes de exclusión e imposición por parte de Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez, presidente y secretario general respectivamente. Han subordinado el carácter institucional de sus investiduras para poner por encima el interés de las corrientes políticas que representan, Alianza Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol, de las cuales son coordinadores estatales, cerrando toda posibilidad de interlocución política para construir consensos con los abajofirmantes y otros representantes, nuestro Instituto Político en Michoacán, en detrimento de la armonía, gobernabilidad y sano equilibrio democrático, que debe privar al interior de todo organismo político. Voz, Maricel Varela